Por medio de un ritual, por medio de la veloterapia, utilizando las esencias, las amalgamas y consultando el tarot, puedes tener esa respuesta a tu problema, a tu dificultad, la solución y la curación a tu problema, a esa dificultad que te está agobiando. La curandera Luz está al pendiente de ti para darte una respuesta seria y objetiva. Comunícate ya.